¿Qué tal mi gente? Aquí andamos sus amigos los de la movida completamente en vivo Eso queda por nombre, El Terror en Vivo Y dice así, échale viejón Eso mero viejón Me encasillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que sí es tan grande Porque he trabajado desde que era niño Mi libertad vale oro Por esos trozos me caten Ahora me van achacando todos los destrozos que los perros hacen Dios me adoptó un gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso de ser lo que soy Y hasta donde he llegado Así viene con Pérez Salud para todos ustedes, mi gente Sus amigos los de la movida Sumero Tengo un corazón muy bueno Bueno para lo que quiero Pero para mis enemigos yo soy el terror Y también para el gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Ya saben dónde encontrarme Que venga por mí los marinos y guachos Más vale mañas que fuerza Y eso ni me ha funcionado Las aguilas vuelan alto Mientras que los sapos siguen en los charcos Ahí quedó el terror Mucho gusto Ahí quedó compadre Mucho gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video